El secretario de Educación en el Estado, Senyacen Escobar García, encabezó la entrega de obras y apoyos en el municipio de Aguadulce como parte del programa Juntos por la Educación. En el primer evento que se realizó en la Escuela Primaria José Fortís de Domínguez, manifestó su preocupación por dar certeza jurídica a las más de 12 mil instituciones educativas de Veracruz que aún no cuentan con escrituras, lo cual les impide acceder a los programas de apoyo del gobierno federal. Y eso ha sido un gran atraso del cual hemos tenido en el Estado de Veracruz y que hoy agradezco de igual manera a nuestro alcalde el que la semana que viene se esté firmando un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación de Veracruz, con el área jurídica para empezar a regularizar y dotar de escrituras aquellas escuelas que no tienen en este municipio. Escobar García también entregó un reconocimiento al alcalde Sergio Guzmán Ricardes por convertir a Aguadulce en el primer ayuntamiento del territorio veracruzano que ha destinado más del 50% de su presupuesto al rubro de educación. El municipio agradeció el mérito e informó que durante el 2018 invirtieron poco más de 9 millones de pesos en acciones enfocadas al mejoramiento de las escuelas y becas estudiantiles. Electrificación a escuelas 554 mil 656 con 64 centavos. En aulas 4 millones 911 mil 795 pesos con 84 centavos. Y en domos escolares 3 millones 198 mil 53 pesos. Posteriormente los funcionarios se trasladaron al plantel número 10 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz con sede en esta demarcación, donde le dieron nombramiento al nuevo director y se anunciaron obras de rehabilitación, además de la construcción de aulas para los jóvenes del nivel medio superior. En el esquema de trabajo también que traemos de modelo dual, en el cual estamos pidiendo ese apoyo a los empresarios de las diferentes regiones para enfocar a nuestros jóvenes desde temprana edad y vincularlos ya también con la empresa para tener ciudadanos de bien. En ambos eventos se entregó mobiliario a los directivos de escuelas primarias y bachilleratos de agua dulce. Fluvio César Martínez, RTV, más noticias.